Lo celebra, Benítez anula el gol y esta es la reacción de Cristiano Ronaldo, también con Arbeloa, Benítez se ríe, y esto es lo que le dice Cristiano Ronaldo, parece que a Rafa Benítez, en cualquier caso, como puedes ver Manolo, hay algo, no sabemos exactamente qué, pero hay algo que no le está gustando nada a Cristiano Ronaldo en este momento.